Hola a todos bienvenidos al día número 23 del reto de los corazones y bueno el día de hoy para hacerles así súper honesta me estoy quedando sin ideas ya no sé qué hacer y bueno después de un rato que estuve volteando así a ver todo lo que tenía en mi taller este vi la pistola de silicón y dije tengo que hacer algo con ella así que pensé hacer estos digamos espirales en todo el fondo de del corazón recuerden que ustedes pueden hacer puntos círculos asteriscos cuadrados triángulos únicamente puntitos como ustedes quieran pero recuerden tener cuidado porque esta pistolita de repente suele sorprendernos con unas buenas quemadas así que con cuidado con la pistola con la punta de la pistola y con él con el silicón que vamos poniendo porque pues en lo que seca está pues bastante bastante caliente así que tengan cuidado y bueno les decía entonces voy a rellenar todo este la base de corazón con pequeños asteriscos donde ya no puedo poner estoy poniendo estos pequeños puntos que es en los espacios ya donde está súper súper pequeñito así que pues pongo de diferentes tamaños ahí alcanzan a ver obviamente lo que empecé a poner desde el principio eso ya está prácticamente seco y bueno pues ahorita que tenga esto digamos listo voy a utilizar una pintura acrílica de color negro que va a ser va a servir como mi base para lo que voy a hacer después así que estoy a dos espirales de terminar y lo que tengo del lado derecho ya está seco lo que está del lado izquierdo está en proceso de secarse tengo aquí mi pintura acrílica color en negro y con un pincel voy a digamos a pintar todo el corazón y obviamente también a pintar el el silicón que recién que recién puse así que relleno todo esto cabe mencionar que yo por el vídeo tuve que seguir trabajando con la base digamos aún húmeda ustedes pueden darle unos minutos una hora más o menos para que seque muy bien y luego ya puedan pasar al siguiente paso yo ahorita está húmedo y así voy a continuar agregando en los demás colores ahí accidente no me había dado cuenta que en la el colguije que traigo en mi pulsera se metió en la tapa de la de la pintura y bueno estaba haciendo un cochinero acá obviamente en la cámara no sé si se alcanzó a ver pero tuve que ponerme a limpiar ese cochinero que que tenía porque estaba manchando todo con él con el con el colguije de mi pulsera así que y aquí ya estoy lista ya terminé y voy a utilizar pinturas de la marca prima estas son están están padres porque tienen algunos colores son dobles es decir que si lo aplicamos en si se fijan es la pintura es amarilla y a la hora de que la estoy poniendo acá en sobre el negro cambia a color azul eso es lo padre que son como de dos tonos dependiendo el color donde lo apliquemos si yo lo aplico sobre un color claro va a ser digamos ese color amarillito pero si lo aplico en color oscuro como aquí el negro automáticamente se vuelve color azul este azul que estoy utilizando en este momento no es así son algunos tonos los que funcionan así entonces ahorita voy a tomar un rosa que me está costando muchísimo trabajo abrir la tapadera porque está súper pegada pero ahorita después de unos varios intentos logró abrirla esta ya se me estaba terminando y lo que hice es que le puse bastante agua como para que pero resulta que quedó súper líquida y no me está pintando absolutamente nada de ese color así que mejor la dejo a un lado y agarro otro tono que es como este es como doradito como palo de rosa y este si este es también de los dobles si se aplica sobre negro es un color y si se aplica sobre colores claros es otro tono completamente entonces eso es lo padre de estas pinturas de la marca prima porque pues ahora sí que agarran doble y ya ahorita únicamente estoy haciendo unos pequeños detalles para terminar este corazón gracias a todas las chicas que se han animado a hacer en los corazones y bueno así ha quedado nos vemos mañana bye bye